ok ve aquí la obra y ahí le dejamos la canal más afuera para que sea el bolito que está ahí o cualquier hoja él la pueda limpiar y que baje por ahí diseño tropical 787 661 255 viga de 6 galvanizado con el charcoal gray ahora vamos para encima del techo aquí le pusimos esos tubitos a la pared para reforzar en esos dos lados y lo pegamos a la pared reforzando la estructura a ese lado porque paredes del vecino y no quisimos hacer muchos rotos miren aquí voy a irme sobre el camino porque hay que hacerlo para probar que estos techos son fuertes miren aquí esta es la vida saben sonido y la otra está acá tornillo pintado gente miren qué lindo tornillo pintado el balón ok y aquí brincamos y no pasó nada vieron que magnífico terminaciones en blanco en aluminio y pegado a la pared con silicón por ahí no puede bajar ni una gotita de agua no le metimos tornillos de esa pareja arriba solamente le metimos seis tornillos para abajo otra vez tenemos viga cada cuatro pies siete pulgadas aproximadamente ven este inverto porque la canal está allá aquí para no hacer mucho le pusimos dos tornillos ahí uno arriba eso es para no hacer mucha perforación uno aquí y otro arriba todo muy elegante no se ve bien por debajo no se ve bien por debajo diseño tropical 7 8 7 6 6 1 2 2 5 5 a tangana si es que me gusta que me gusta